¡Cero, cero! Caímos en la trampa de Reynoso, porque no hablan de nada de lo que dijo, hizo. ¡Hola, hola, hola, hola! ¿Qué? ¿Qué? ¡Hola, hola, hola! ¿Qué? ¿Qué tal? ¡Gonzalo, Gonzalo! ¿Qué pasa? ¿Eres tú o ves tú? ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? ¡Otro gato! Se acabaron la vacación, se acabaron la vacación. ¡Qué rica vida! Sí. ¡Dios mío! ¡Qué pena! Pero yo ya recargado de pilas, ¿verdad? Ahí está. Faltaban que una semanita más, una semanita más. Está ahí, está ahí. Pero en otro lado están diciendo otras cosas, de que ya... ¡Ah, claro! ¿Qué tal? ¡Qué tal, jamán! Debe estar diciendo... ¡Ah, qué bien! ¡Qué bien, carajo! Que como es un mentiroso total, absoluto. ¿Vos han sido días cambios por cada? ¿O no? ¡Qué raro, ¿no? ¿Ahora qué va a decir? ¿Ah? ¡Usta, me cagó este vos! Bueno. ¿Estás siguiendo el programa, o no? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¿Y qué cosas que se han dicho acá, no has estado de acuerdo? Ah, hemos tenido como 20 discusiones con Panés. ¡Uy, mi hermano se tiradeó el número uno tuyo! Cada cagada tuyo, mi hermano me llamaba. ¡Toque! ¡Toque! O sea, ¿cómo es Jaic? Jaic es fanático, fanático del programa. Implacable, ¿ah? Mándale un saludo. ¿Cómo va a decir el señor Panés? Es parte del color, dice. El color, el color negro. Es parte del fútbol peruano. El folclor. Ah, con respecto al apagón. El apagón. Bueno, le cayó siete meses de sanción. Ese es folclor, dice el señor Panés. Sí, fue un comentario muy... ¿Quién le apagó la luz? ¿Quién podía solucionar el problema en tres minutos? Escucha. ¿Quién? El administrador, Pez. ¿Quién más? ¿Escucharon al abogado de Alianza el fin de semana? ¿Quién fue el que ahorró el coche? ¿Al señor Diego Guerrero? ¿Quién fue el que ahorró el coche? No, ya lo admitió, pues, ¿no? ¡Su abogal! Ya lo admitió, ¿no? Sí, pero continúan con el mismo cuento. ¡Escúchenlo, vota! Aceptan la responsabilidad, pero dicen que ha sido parte de la estrategia para que la gente evacúe. Ah, no, está de contra afuera. Ya lo votaron. No va más, abogal. Está esperando simplemente que se dé la punta a creedores. Es un tema de formalidad para salir del club. Ah, nada más. Igual que a Carcamal le digo que a mí también me votaron, pero regresé, carajo, no. O sea, ¿tú eres dueño de la radio? ¿Ah? ¿Tú eres dueño de la radio? No, no. Te saca, te pones. Fuera de Lima, regresaba de noche, volvía otra vez a mi... Al Madrigal, Viraflorín. Ah, sí, Madrigal. No, no, a otro lado. Aprovecho, Castor, muy bien. Con razón que no llegaba el doble check en el WhatsApp. Ah, no llegaba. Muy bien, está bien. Vacación es desconexión. ¿Desconexión? Es difícil, ¿ah? Claro que sí. Es difícil, pero bueno, todo está acá. Pero igual te informan lo que se va comentando, ¿no? Ah, todo. Yo también estaba escuchando. Es muy difícil estar totalmente desconectado. Ayer estaba extraordinario. Todo el fin de semana estaba extraordinario el descenso de Argentina, ¿no? Qué impresionante. De verdad que cómo se vive el descenso de Argentina es increíble. Y tantos clubes involucrados. No, es una locura. Quedó afuera independiente de Tevez, ¿no? Exactamente. Lo sacaron a... Celebraban como si fuese un campeonato, ¿no? Claro. Es que para... Y ahora va a jugar gimnasia con Colón, ¿no? Mira, 100. A ver quién se va el descenso. Si en primera hay locura y pasión, imagínate el ascenso. Se salvó Vélez. Se salvó Vélez. Vélez, ¿no? Que Gareca lo llevó, pues, ¿no? Claro. Lo llevó a esta instancia. Increíble, realmente. Oye, cómo se le da, ¿no? No, es emocionante. El técnico Kili González, ¿no? Y ya están todos los clasificados a la Copa Libertadores. El Rosario Central se metió todavía, todavía. Hasta Godoy, ¿no? Hoy día tiene que ganar... Me ha dicho... Kili González es de Unión. Se salvó Unión. Se salvó Unión. Y si no lo tengo a Unión. Claro, se salvó Unión. Sí, Unión se quedó en el puesto 25. Boca tiene que esperar tres. Es muy complicado que Boca llegue a la Libertadores, pero muy difícil. Casi imposible. Hoy día es el primer paso. Tienes que ganar la Libertadores. Claro. Hoy día tiene que... No tiene que ganar San Lorenzo. Tengo entendido, hoy día San Lorenzo juega a la 5. Así es. Luego tiene que ganar Estudiantes de la Plata a la Copa Argentina. Y luego que River o dos equipos más ganen el torneo. O sea, eso es una encrucijada que prácticamente Boca no va a jugar la Libertadores. Sí, tuvo enganchado el descenso, ¿no? Sí. Y el partido de Carlos Lobatón. Entonces, esos partidos a mí no me gustan. Sí, pero ayer yo di un mensaje, y voy a repetirlo porque seguro mucha gente no estuvo conectada. Me pareció una falta de respeto. Te puede gustar o no te puede gustar, ¿ah? Pero lleva 9.000 personas al Gallardo, pues... No, no, tú has usado un adjetivo. Tú le has dicho a la hinchada de Celeste que es malagradecida. Ingratos, malagradecidos. No le gusta su partido. No. No importa. No importa. No importa. No importa. No importa. No, no, no. Acá no hay excusa. Es por lo de Rafa. Acá no hay excusa. Que no han ido por lo de Rafa. El argumento de la gente, el argumento del hincha de Cristal de a pie, no es el tema del gusto, ¿ah? Sino que no estamos de acuerdo con la gestión de Innova y una manera de protestar es ir... Pero si no, pues... ...es no yendo al estadio. Y además, Lobatón trabaja en el club. Mira ese pensamiento, pues. Pero si tú llegaste al estadio con Messi, ¿qué mierda lo hace llegar con Lobatón, pego? Es un pendejo, pego. Pero escúchame. ¿Ah? En el Gallardo entran 9.000. ¿Y? No sea malo, pues. Ya. Y está Gareca. Todo el mundo gritaba, Gareca, Gareca. Gareca, selección. Gareca, selección. Gareca, selección. Y está jodido que Gareca va a ir a la selección mientras los años estén. No, no va a regresar y... Es verdad. No, y además porque Gareca no va a cambiar su propuesta económica. Una consulta. ¿Con Gareca hubiesen debutado Quispe, Grimaldo, Sanelato y por ahí algún par más? No se sabe. Pero de hecho que tenía que echar mano, tenía que echar mano de los jugadores del torneo local. Seguro. No se sabe, piensas, estar en los pies de otro bongo. ¿Qué decían esto, Mara? Porque en el proceso para Catar no hizo debut. O sea, muy bien regloso, vos. ¿Ah? No, no lo he defendido. No, no. Usted ha sido el peor. Yo no lo he defendido a regloso. Después Pepe ha sido el peor. Sí, claro. Después Pepe ha sido el peor. Sí, totalmente. Horrible. ¿En qué supera a Pepe? En puntos. ¿Ah, sí? Claro, hizo cero puntos Pepe. Pero la misma cantidad de partidos. No. Solamente fueron... ¿Cuántos partidos fueron? Contra Bolivia y contra Uruguay. Dos, cuatro, este... Claro, Perú juega con Bolivia. Y acá, cuatro partidos. Y ahora, una pregunta, porque tuviste ese proceso íntegramente. Los cuatro han perdido. ¿Jugábamos tan mal como este equipo de Reynoso? Igual de mal. ¿O se veía algo mal? Igual de mal. No se veía nada. No se veía nada. Al menos este Pepe no tiraba barro contra sus jugadores. El problema era que Reynoso se equivocó hablando, declarando y ejecutando su decisión. Muy bien, muy bien, que diga que jugadores no corren más de 60 minutos. No, pero después le soltó la mano a tiempo. Yo tengo registrado la fecha y hora. Juan, Juan, Juan. Claro, hasta septiembre. Fuera, fiera, Juan. Se declaró reinosista. Desastre. Oye, no, no, no hay tomas cortas. Ya para mí, si quieres... Ah, ya, es abierta desde el esquino. Tú también lo defendiste a Reynoso, también, de alguna manera. ¿O no lo criticabas tanto? No, yo le dije el beneficio de la duda. Ya, pues... Bueno, la mayoría. La mayoría le dio el beneficio de la duda a Reynoso. Tienes que ver para creer, ¿no? Tienes que ver para creer, ¿no? O sea, Reynoso me pareció un tipo serio. Me pareció un tipo exitoso. Por eso, a mí también. Que había salido campeón en Cruz Azul después de cuántos años. Es que las primeras dos fechas no lo hizo mal, para mí. Ahí viene el debate, porque muchos dicen... Y empezar el tiempo con Paraguay fue un desastre, güey. Sí, pero nos engañó a todos, ¿ah? Nos engañó a todos. Cero, cero. Fue un desastre. Caímos en la trampa de Reynoso, porque no lo hizo nada de lo que dijo, hizo. Y un gol sobre la hora, que bueno, lamentablemente, ¿no? Pero la sensación había sido grata, o bueno, no había sido tan mala, ¿no? Muchísimo que porque no pateó al arco. Sí perdimos, ya teníamos un puntito de seis. Mira, a mí lo que... Numéricamente... Ya teníamos un puntito de nueve. La primera sensación... Ya teníamos un puntito de doce. Estaba la sensación de que en Chile se iba a dar el golpe. ¿Qué tenemos, ah? Para empezar a galopar en la tabla. Pero se equivocó desde la concocatoria y la diste de veintitrés y luego la alineación. Por eso se veía venir ya la derrota, ¿o no? ¿Cuándo fue el primer mal síntoma de la era Reynoso? Obvio, terminó siendo... Para mí, el evento contra Alemania. Si se planteaba bien en Chile... Ha sido un desastre Reynoso en la selección, que habrá recordado como un fracaso absoluto. Pero tú no sientes que si se planteaba de otra manera... Como el fracaso de Chemo. Peor que Chemo. Si se planteaba de mejor manera... ¿Sabes por qué? Porque al... Peor que Chemo. Chemo hizo tres puntos. Chemo hizo más... Claro, por eso. Numéricamente, la de Reynoso es la peor campaña cuando se juega todos contra todos. El problema pasa que Reynoso, a diferencia de otros técnicos, recibía una herencia. Un equipo armado y una estructura. Podía meterle algunos cambios, sí. Desarvó todo. Pero tiró abajo todo. Agarró y... ¿Te acuerdas de ese comercial? ¡Lo tumbo! ¡Túmbalo nomás! ¡Y boom! Se vino abajo todo. ¡Lo tumbo! ¡Lo tumbo! ¡No, era la otra! O sea, para ustedes tenía que poner a Cueva con sobrepeso. No. O sea, malo. No. Primero... Tenía que poner a Flores, que estaba con lesiones. Ni hablar. Tenía que poner a Carrillo, que a la larga me dio la razón, jugando en segunda división. Es un desastre. Pero un desastre. Es un exjugolista. Pero tenía que... Ayer mi ahijado, mi sobrino, me decía, tío, solo le faltaba bostezar a Carrillo. Claro. Solo le faltaba salir bostezando, decía. ¡Ay, me van a poner! ¡Ay, no! ¡Déjenme la siente! De verdad que... Entonces, ¿qué? Reynoso destrozó eso. Eso ya estaba destrozado. Por no hablar de las otras líneas también que hay jugadores que no están en su... Pero Garrega no es tan huevón de poner... En esas condiciones, a Cueva, como está jugando. O poner a Carrillo, como está jugando. No, es que es el peor Cueva. Pero usted me está diciendo que los... No, horrible. O sea... Sí, totalmente. Horrible. Entonces, habría que ver... ¿No? Es difícil, ah, suponer esa situación, ah. Porque es fácil que le pueda ir mal también a Gareca, ¿no? Con este universo de jugadores no es nada fácil en este momento para Perú, ah. Claro. No es nada fácil. Hay una crisis de jugadores... ¿Qué? Ponía a Peña. A Cancha lo ponía. Pero la manera de actuar de Reynoso, el día a día, el trato con la prensa, el trato con los jugadores, sus idas y vueltas, sus contradicciones... ¿Cuál fue el primer mal síntoma para ustedes del proceso Reynoso? No. Desde el primer amistoso. Te lo digo en 10 segundos. A ver. Cuando tiene estos dos resultados con Paraguay y Brasil, y la sensación no había sido mala... No, es un desastre, Perú. Bien parado, replanteó bien... Se le subió a los humos a Reynoso. Se le subió a los humos teniendo uno de seis puntos y empezó a crear, digamos, a planificar el partido con Bolívar cuando tenías a Chila a la vuelta de la esquina. Empezó a convocar a los 23, empezó a hacer muchos cambios raros, empezó a convocar a más de 30 jugadores. Y Reynoso. Y yo dije, claro, entonces yo dije, no, lo estratégico tiene un límite. Y dije, este ya reba el sol, listo. No le puedo dar la mano. No le puedo dar la mano. Los toldos. Exacto, los toldos. Y yo decía, es una anécdota, finalmente, lo de los toldos, de que estamos en la práctica. Si le funciona en la cancha, puta, que le pongan doble toldo. Para mí el primer mal síntoma fue el partido contra Alemania. Y el invento en línea de cinco, que duró 16 minutos y terminamos jugando con cuatro atrás, pero con Tapia, Cartagena y aquí nos juntan. Pero a la larga Tapia es el mejor central que tenemos. Sí. En tres minutos. Pero él se encargó de sacarlo de la posición donde rindió. Y otra vez lo mandó a la mitad de la cancha. Eso fue ya la cereza y el pastel. Estuvo más perdido. Ya perdido, loco. Se le rompió la dirección a Reynoso. Se le rompió la dirección. De verdad. Yo creo que después de... No solamente se le rompió la dirección, se le vaciaron los frenos, sino que sacó la llave, bo. Claro. Se le trabó el timón. No, y se quedó sin faro, se empieza a carreteras. Más de la boca, a la área. Antes se perdió con Chile, siento que Reynoso entró ya. Si se le vaciaron los frenos, no saquen la llave, bo. Se traba el timón, cojú, hay peor. Consejo del Castora. Lógico. Nunca saquen la llave, bo. Ahora, para que se te vaciaron los frenos también. Una vez yo en desesperación sacé la llave, cargó ya. Se trabó el timón y me iba a encontrar. Y frenó felizmente, con Dios. ¿Carretera o...? No, bravo, bravo. Sí. Caramba. Es mi camionetón. Tocó madera. Me iba a llevar un piojo de periódicos, jo. Piojo de periódicos. Esa era la camioneta más temida de Lima, bo. La más temida de Lima. Cada vez que pasaba, las señoras se metían a su casa, los niños corrían. Una vez retrocedí, ya... Y... Puta, cuando veo, me había tumbado 25 latas de pintura. Ah, su madre. Amarilla. Es que no se ve, era muy alta, seguro. No se veía, pues nada. Puta, el bol se agarraba la... Se agarraba la... ¿Qué aro era? Puta, eran unas llantasas que me empapaban todos los arrimientos de Lima, bo. No, ahí fue donde me encontré con Petróleo García, bo. Que a propósito, está a punto de volver a la... No, no, ya, no, ya. ¿Qué pasó? Asumió Miguelito Rondelli ese este... No, pues, ¿cómo le van a chotear a Petróleo? Estuvo a un paso de Cusco FC. Claro. Me lo encontré en la niña de Canadá comprando sus llantas y aros, jo. Hoy, un saludo para el profe Petróleo. No sé hasta... Bueno, no... Petróleo, carajo. Estaba buscando su número para contactarlo. Queríamos hablar con usted todavía, así que... Me lo encontré en Canadá, ahí. Claro. Un saludo para Petróleo. Ese es el último equipo peruano que se metió a cabo de final. ¿2014? No, y sobre todo... No, 2013. Ok. Y sobre todo... Y por encima de todo es una gran persona. Se la copió y llevó su carro y fue a comprar sus llantas. Cuatro llantas. A Canadá. Nuevas, ¿ah? Por encima de su lloro, como técnico, una mejor persona, este... Petróleo García. ¿Ah? ¿También? A la avenida Canadá va a ir. Un poco más allá, un poco más allá. Por ahí, de repente, hay otro ahí que llevaba a Canadá. A Tancón. Que siga de frente, nomás. Sí. Y dice que no van a ser latas gordas, sino piedras gordas. Habría que consultarle a un psicólogo, no sé si deportivo, pero un psicólogo, sí. Consúntamelo a mí, nomás que yo esté loco. A ver, ya, cuando una persona, digamos, en su mente, o digamos, se siente que ya entró al camino del triunfo, como entre comillas pudo haber sido esas dos primeras presentaciones contra Paraguay y Brasil. No, entró en ningún camino del triunfo. Pero para él sí, pues Gonzalo, para él sí. Le reventó cuetes, yo creo que de manera... Escúchame, escúchame. Para él habían jugado... Dos simples. El aire, porfa. Él no esperaba eso. Mira, empatar de visita con 10 hombres es prácticamente un triunfo. Ya, ponme las atajadas de galés, es lo que quieras. ¿Te refieres a partido contra Paraguay? Contra Paraguay, es un triunfo prácticamente, es un check. Con 10. Y luego con Brasil, que Brasil nos iba a sacar el ancho. Casi se lo empata 0-0, también es un check. Un error, bueno, ya habíamos hablado de Ruiz. Ah, no, si empataba ahí sí, eran dos triunfos. Claro, por eso. Y en realidad teníamos dos de cero. No, creo que a la larga, bueno, el margen de resultado era un check también. Entonces, vas con ese asancio. Uy, mira, ya me ligó contra Paraguay, ya me ligó contra Chile, también me va a ligar. Me defiendo y en una contra, pum, lo vacuno. Eso es lo que habrá pensado. Y dijo, ¿sabes qué? Como soy el estratega, soy el ajedrecista, también voy a planificar el partido con Bolivia. Aguantame, pues. Voy a hacer una aclimatación ya con jugadores y los voy a empezar a entrenar desde ahora. O sea, ya se, entró una confusión que creo que al final la confusión lo termina invadiendo, ¿no? Ahora, acá hay algo que agregar. O sea, el señor dijo, han rendido mucho más que lo que esperaba. Exacto. Pero creo que todos hemos borrado cassette de lo que pasó en el primer tiempo en Paraguay. Fimos un desastre de equipo. O sea, consiguió el resultado. No, es la foto final. Consiguió el resultado. Carlos, escúchame, pero la foto final es el uf, la satisfacción de un punto sufriendo y ajustando. Pero si tú… ¿Y esa de Perú cuánto dio el partido ahí con Venezuela? Esa, esa. Ahí estábamos… Cero… Todavía estaba cero a cero. Sí. Esta es la primera jugada de Perú. Exacto. Esta fue antes del gol de… Claro. Esa jugada. Y en la siguiente jugada viene el gol de… Sí, de Yotun. Sí, Yotun… Acá, acá viene, ¿quién le pega? No, el pase de… La saca, la quiera, la gola. El pase de La Padula, Yotun. Y ahí viene, ¿no? Y este es el golazo. Y este es la buena jugada. Qué bueno. En realidad, Rimaldo le quita la pelota a La Padula. Qué bueno. Y el centro de la carrera es muy bueno. Qué golazo. Un golazo. Un golazo. Un golazo. ¿Por qué no podía hacer más ventas jugadas? Es un gol de Liga 1. Y el mal no para Yotun. Y para seguir el camino de la confusión de Reynoso, al final, él estaba convencido de que Piero Quispe no era ni siquiera suplente en la selección, pasó a que Quispe sea titular los 90 minutos. Y que se dio cuenta ante el pedido de la gente. Claro, por eso es un gol. Pero Liga puso el equipo que pedía a la gente. Pero por eso digo, estaba en un estado de confusión porque, claro, para él... Grimaldo, Quispe y Reynas, que no arrancó. Pero ese es su equipo. Ese es su equipo. Ese es el equipo de la gente. ¿Por qué Reynoso? ¿Por qué Reynoso está, estuvo y estará tan lejos de la realidad? No sé. Vive en una cápsula. Esto es un tema ya psicológico, no sé. A mí me gustaría ser invisible. Pocas veces ha pasado... Me gustaría ser invisible. Claro. Así me dijo. Y yo pensé que a los 53 años iba a cambiar. Pero al final es lo mismo. Me gustaría ser invisible. Este tipo está loco. Claro, tiene sus... A mí te gustaría ser invisible. Pero por momentitos, ¿no? Pero su trayectoria es la bala. Ha sido campeón con Molo. Mejor no profundizo. Campeón con la U, campeón con Melgar. Hay veces que estás cruzado, Oscar, y... Puta, ayer me demoré, vos. 45 minutos de llegar de Miraflores a Barranco. No jodas, 45 minutos. Me eché a la molina, vos. Ayer. Y no había nada. No pasaba nada. Pero no había forma que avance el tráfico en Barranco. Y tu vicimoto. Me bajé el carro. Mi vicimoto, la manguera de la gasolina se hizo hueco, carajo. Y acá está mi pedacito de manguera. Ahí está. Mira. No, pero este ya está bueno. Este está bueno. Pero el loto se resecó, se hizo hueco y se salió a la gasolina y comencé a sentir mojado. Y ahora tuve que resaltar a mi jato, dejar la bicla ahí y agarrar un taxi para irme a... Puta, 45 minutos, vos. Me bajé. De Barranco a Miraflores. De Barranco a Miraflores. No, de Miraflores a Barranco. Yo iba a la casa de él mismo. Vas a almorzar. Este, 45 minutos. Y puta, me bajé el taxi, ya choraba. Me iba a pelear con un motociclista conchudo ahí que se cuadró y que se puso así, macho. Vamos a decir, ya, ¿qué pasa? Y paraba todo el tráfico. Uy, conchado. Ya sabes, ¿no? Me bajé, me bajé. Puta, ya me lo hizo. Y yo, Castor, tranquilo, Castor. Me decían, tranquilo, Castor. La gente calmó al Castor. Castor, por favor. Recién has sanado la ñasta, tranquilo. Tranquilo, Castor. Recién estás curado, por favor, Castor. Está de vacaciones. Tranquilo. Bueno, la cosa fue así. Y en esa jugada de Grimaldo, yo creo que decide bien, para mí. Porque muchos dicen, no, porque no se la dio a la padula. No lo vi bien perfilado a la padula. No define convencido. No define convencido. Puede ser. Es que lo mira, piensa, lo vuelve a mirar y define. O sea, él tenía para habilitar a alguien. Yo no sé. Bueno, si llegaba el segundo, era un resultado justo, porque habíamos sido superiores en el trámite. Y a mí, la verdad, Venezuela en el primer tiempo me decepcionó. Pensé que era mejor equipo. Yo también. Jugó mal. Ah, jugó mal. Jugó mal, Venezuela. Jugó mal. Mal. Perú lo pasó por encima. Un equipo que no salió al ritmo del eliminatorio. Usted mostró lo que era Venezuela. Por eso, claro. Pero ustedes se generaron esa expectativa solo. Yo les dije, Venezuela no es el gran equipo. No me gustó, de verdad. A la franca. Gana Perú. Venezuela es un equipo típico de los que pelean por salvar. Tú que has estado viendo ayer en Argentina. Salía a jugar con cuchete en los 10. Pero Venezuela juega mejor reaccionando que proponiendo. Y así es difícil. Pues Venezuela no propone nunca. Ni siquiera está en el local. Venezuela. Ayer les he estado viendo a Argentina, ¿no? Al descenso. Eso es mentido. ¿Cómo juegan los equipos que están salvándose el descenso? Juegan agrupados. Todos agrupados. Son batalladores, claro. Y eso es Venezuela. Y hoy está cuarto porque, bueno, así es el torneo. Un rato puede estar puntero. Después estás peleando abajo. Ay, como unos jugadores del empate, caro. Ya tenía María Marcos López. Si yo les hago. No una apuesta. No una apuesta. Un desastre. Ustedes sienten que Venezuela va a clasificar fácil al Mundial. Va a pelear hasta el final. Se va a caer. Va a pelear. Yo también creo lo mismo. Se va a caer. ¿Sabes qué? Tiene buenos jugadores. Va a pelear. Ayer Sotel lo volvió a jugar bien con Santos y fue el que gestó la jugada del empate contra Botafogo. Estos equipos se caen. Hoy la foto es que está cuarto. Pero el tema pasa también por la madurez de este plantel. La madurez de este plantel para asumir, para manejarse ante la presión, el favoritismo que tiene en algunos partidos. Pero en el primer tiempo jugó mal. Y en el segundo, ahí nomás. Y Perú jugó bien. Fue uno de los mejores primeros 45 minutos de Perú. Uribe dijo 22. O sea, cronometrado Uribe dijo Perú jugó bien 22 minutos. ¿Qué tal con tu cronometro vos? Sí. ¿Para el tiempo cuando jugaba? Fue muy crítico. Julio César. Ese pendejo. Pero es verdad. Ayer jugó. Ayer jugó. Ayer jugó y empezó a tocar la cortita, a moverse. Pero el que estuvo muy bien fue el Chorri. El Chorri está impecable. Todavía está entero. El Chorri está en su peso de futbolista. Y va a la entierra con su chorro rojo ahí. Está bien. Es que el Chorri de futbolista nunca subió un kilo ni de músculos. ¿No? Ni de músculos. Si le decían el gafitero. Que venía con su maletín. ¿No lo pusieron del bocón? Con su maletín de gafitero. ¿No? El gafitero y su obra. Algo así dijeron. Ese partida. La vez pasada Yuliño decía. ¿Qué hubiese pasado si al Chorri le dan un trabajo especial en su comienzo de carrera? Y lo hacían como a él. Muscular 10 kilos. 12 kilos. De músculo. De músculo. Como Soteldo, por ejemplo. En Flamengo, así lo hicieron crecer a Yuliño. ¿No? Claro. Musculación, musculación, musculación. Pesas, esto. Proteínas. Y así vas aumentando, pero vas a muscular. Claro. No como Cueva, que aumentó 10 kilos, pero es grasa. No, Cueva tiró abajo lo que construyó. Lamentablemente. Y ojalá que, él dijo, en siete meses vuelve, ¿no? Y todos. Orejas, Carrillo. Carrillo. Bueno, lo de Carrillo. Guerrero que se pelea hasta con su sombra. Lo de Carrillo se veía venir. Lamentablemente, ese fútbol es vacaciones pagadas. No me puedes decir tú ni nadie de que vino Reynosa a destrozar. Eso ya estaba por destrozarse. Perú termina el eliminatorio para Catar con un chicle destirado. Bueno.